Ahí va. Matías Fernández, felicitaciones, ganador de esta clase 2 del turismo pista. La que se escapó ayer, se pudo dar hoy. Tal cual, la que se nos escapó la fecha pasada y ahora, con mucho huevo y mucho trabajo del equipo, que me brindó una herramienta increíble durante todo el fin de semana, tanto en lluvia como en seco. Bueno, pudimos aprovecharla y bueno, y darles un gran regalo. ¿Cómo fuiste corriendo la carrera y en qué momento decidiste atacarlo a Meli? Porque era una pista muy difícil. Creo que al principio fui decidido a atacarlo, a avanzar porque era el cuarto puesto. Después llegó un momento que nos estabilizamos y no podía descontar. Tampoco me quería arriesgar para que no me pase lo de ayer. Entonces, nada, esperé por ahí un error. En un momento pude hacer un gran parcial 4, digamos cerrando. Achiqueé un montón y ahí decidí atacarlo en todo momento. Y bueno, hasta que se pudo dar la superación al final de la curva 3 de la plana, donde siempre ponemos quinta y en ese momento dejé la cuarta puesta. Explotar y bueno, se dio la superación y después un Payscar que me tranquilizó, enfrió un poco y después ir a buscar la carrera. Matías, ¿cómo fuiste corriendo las vueltas finales sabiendo de que la pista era difícil, pero que también Meli podía atacar? Tal cual, tal cual. Estábamos firmes los dos. Meli venía muy bien en la parte rápida. Así que nada, no podía mirar por el espejo porque tampoco lo veía, así que siempre mirando para adelante. En una casi me mato en el curvón. Pero bueno, se dio. Encima Javi, que lo tengo en la radio, no me avisó nunca la última vuelta, así que me sorprendió totalmente. Así que contento, contento y todavía no caigo. Gracias. Gracias.